¿Sabías que el Departamento de Salud y Ambiente de Kansas les hace encuestas a las personas sobre su salud? Esto nos ayuda a mejorar los servicios. Seleccionados al azar, la encuesta tarda alrededor de 20 minutos y es anónima. No sabemos ni siquiera tu nombre. Para más información de esta encuesta, llama al 166-445-1429. La salud pública necesita tu voz. Si te contactan, por favor, participa. Este es un programa de KDHE con el apoyo del CDC.